El ministro de la presidencia en una reunión que sostuvo con los principales directivos de las instituciones del estado que intervienen en el sistema de administración de multas por infracciones a las leyes de tránsito, para modernizarlo y optimizarlo. Durante el encuentro, el ministro Gustavo Montalvo señaló la necesidad de generar eficiencia en las aplicaciones de las medidas restrictivas al ciudadano que no cumple con los pagos de multas por infracciones de tránsito, y dijo que es una tarea pendiente que tenemos que materializar con el apoyo de todos ustedes. Nos referimos a que los ciudadanos que evadan el pago de las infracciones de tránsito serán sancionados con la no expedición y la no renovación de sus licencias de conducir, ni de las placas de sus vehículos. Tampoco podrán obtener el documento de no antecedentes penales y estarán impedidos de salir al exterior, dijo enfáticamente Montalvo. Para realizar esta tarea de manera eficiente la Autoridad Metropolitana de Transporte Acordo entregara a la Procuraduría General de la República una base de datos con el histórico de los registros sobre infracciones, multas y pagos, así como la actualización diaria de la misma, a fin de desarrollar una efectiva política de aplicación de las medidas de restricción a los ciudadanos irresponsables. El ministro Montalvo explicó que todas las instituciones del Estado, como la Dirección General de Impuestos Internos, y el Ministerio de Obras Públicas, las Direcciones de Migración y Pasaportes, recibirán desde la Procuraduría la data actualizada de infracciones y multas, a fin de aplicar de manera eficiente las medidas acordadas. Para la aplicación, a partir del próximo mes, de este proyecto de mejoramiento del sistema de administración de multas por infracciones a las leyes de tránsito, se contempla realizar una campaña publicitaria de orientación a los ciudadanos sobre su responsabilidad en el cumplimiento de las leyes de tránsito y en el cumplimiento de pago por las infracciones. En la reunión realizada en el Salón Hermanas Mirabal, del Palacio Nacional, participaron además los viceministros de la Presidencia Henry Molina y Zorae Mocuello, Francisco Domínguez Brito, Procurador General de la República, Guarocuya Félix, Director General de la UJI, el General Juan Jerónimo Brown Pérez, Director de la Autoridad Metropolitana del Transporte, Manuel Matos, Virginia Gómez y Héctor Novoa, Subdirector de Recaudaciones, Encargada de Vehículos de Motor y Director de Vehículos de Motor de la UJI, respectivamente.